Las cámaras de Novatoma cubren el segundo campeonato de España de cetrería en la modalidad de altanería, ubicándose en los llanos de la Mancha Alta Albaceteña, cercanos al municipio de La Roda, donde se inicia a primera hora del día la competición con las pruebas clasificatorias de halcones sobre paloma soltada. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos en un lugar privilegiado para el disfrute del campeonato nacional de cetrería. Estamos en La Roda, en Castilla-La Mancha, en una ciudad que nos ha acogido siempre con las manos abiertas. Hoy estamos disfrutando de la prueba reina de lo que sería la cetrería. Y están hoy compitiendo para clasificarse en la final de mañana. Para los que no conozcan cómo son estas pruebas de altanería, les diremos que van arraigadas al concepto de la caza es deporte, porque recoge todos sus valores, esfuerzo, dedicación, pasión, compromiso y muchos más aspectos que determinan la caza como deporte. Para poder participar se debe tener una licencia federativa en vigor, seguro de responsabilidad civil, licencia de caza e ingreso justificativo de la inscripción. En cada prueba de cetrería, en la modalidad que sea, habrá un jurado de competición formado por jueces federados, el director de competición y delegado de cetrería de la Real Federación Española de Caza. Bueno, la competición de altanería consiste en volar halcones, ponerlo lo más alto posible y a la suelta de una paloma, a través de un palomero, el pájaro que consiga capturarla. La finalidad de los campeonatos de España de cetrería es el de promover el espíritu deportivo del cetrero, las cualidades naturales y el adiestramiento de aves en cada modalidad, así como la educación cinegética del cetrero y el interés cultural que tiene esta especialidad deportiva. Los campeonatos de España de cetrería comprenderán si procede cuatro niveles, social, provincial, autonómico y nacional, regulándose por normas y reglamento cada temporada por la Comisión de Cetrería de la Federación Española de Caza. El tiempo que transcurre desde el momento que se desencaperucha el pájaro y sale a volar, son ocho minutos hasta el momento que cetrero pide la suelta de la paloma. En caso de que no haya solicitado la suelta, el palomero soltará la paloma y tendrá que capturarla en ese tiempo. En altanería lo que se premia, aparte de la captura, es que el halcón suba lo más alto posible. Buscamos techos de 200, 300, 400 metros de altura y claro, a esa altura, una vez que se suelta la paloma, lo que buscamos es que el pájaro pique lo más vertical posible para poder atrapar la paloma. En estas pruebas clasificatorias, el día antes de la final, participan los mejores clasificados en los campeonatos autonómicos de las respectivas federaciones, más el campeón del año anterior. Las aves que se pueden utilizar en este segundo campeonato de España de altanería, son cualquiera de las especies y subespecies de halcones, así como sus híbridos, siempre que se hallen adiestrados en el vuelo por altanería. ¡Suscríbete al canal! Nuestros equipos se basan tanto en la localización como en la transmisión de medidas a tiempo real para los campeonatos o simplemente para el cetrero para poder entrenar, teniendo en cuenta la altura, distancia y también, muy importante, los tiempos que hacen el concurso y todo esto lo transmitimos a través de la aplicación online para que todos los cetreros puedan disfrutar del vuelo aunque estén en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un receptor, con esto medimos, recibimos la señal del transmisor que lleva el ave y aquí nos está reportando todos los datos para saber esta altura, esas distancias y podemos ver tanto por pantalla como con la aplicación el dispositivo que lleva el pájaro. Para cumplir con todas estas normativas y aspectos establecidos en la competición de cetrería es fundamental disponer de un terreno llano, abierto y sumamente extenso, de manera que permita la perfecta visión, tanto por parte de los jueces como del público de los lances que sobre él se desarrollen. Pruebas también condicionadas por la meteorología y otros aspectos menores, buscando siempre la máxima seguridad para las aves. ¡Gracias! Estamos en el campo C de la Roda, en el Campeonato de España y esta modalidad que estamos aquí es el altanería con perro de muestra. La prueba consiste en que el participante tiene que guiar su perro hasta donde está la perdiz y el pájaro arriba realizando el recorrido de caza hasta que el perro quede en muestra y se levanta la perdiz y el pájaro hará un ataque en picao para intentar capturar la perdiz. ¡Suscríbete al canal! Pues hoy es una climatología excelente. Tenemos una ligera brisa que eso, tanto para el perro como el pájaro, es lo ideal. Entonces hoy es un día magnífico para realizar esta prueba. Estamos en el día de la gran final de la altanería Paloma Soltana. Después de las pruebas clasificatorias, donde numerosos cetreros han volado sus halcones para llegar cinco cetreros a la esperada final. Bueno, pues hoy empezamos con la final del campeonato de España cetrería. Empezamos con el Sky Trial o altanería Paloma Lanzada. Ahora mismo, después de 111 participantes, que es una de las participaciones más altas en lo que llevamos de los campeonatos de España, esperamos tener un nivel de cetreros y pájaros muy bueno. Bien, hoy hemos amanecido con un cielo encapotado, nublado, cae algo de chispilla, pero bueno, tenemos la esperanza de que podamos celebrar y acabar el campeonato sin ningún problema. Va a participar el número 5 Francisco José Fernández Meléndez, de la Federación Madrileña. Vengo con Lola, que es un halcón peregrino hembra. Es un híbrido, vamos, es una mezcla entre un halcón creyente y un saquín. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ha volado Francisco Fernández. Un pájaro que ha montado muy bien encima nuestro, se la ha solto a paloma, la ha tocado un poco sin cogerla y sin tener captura y al final se ha ido persiguiendo a la paloma, se ha quedado posada en la casa aquella del fondo y teóricamente ya hemos pasado los 10 minutos que hay de prueba, con lo cual el participante está excedido en tiempo. Pues soy Darío Ajo, vengo representando a Castilla y León. Tengo una hembra de peregrino, se llama Barricada y a ver si hay suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ha volado Darío Ajo. Un pájaro que ha subido con mucha potencia, muy bien, ha centrado montando encima nuestro, que es lo primordial. Ha subido a 245 metros de altura. Lo que pasa es que cuando le hemos tirado la paloma realmente ha dudado en el momento de iniciar el picado, con lo cual la velocidad de picado ha sido inferior a la que tenía que haber sido. No ha capturado, se le ha encerrado la paloma en la encina, el pájaro ha entrado detrás, pero bueno, al final ha recogido el propietario, el participante, al señuelo, y se acabó el lance dentro de tiempo, con lo cual es puntual. Bueno, el siguiente participante nos dice su nombre, por favor. Mi nombre es Miguel Ángel Concesión, vengo de Huelva, a Llamonte. De la Federación Andaluza. De la Federación Andaluza de Caza y... Y vuela... Vuela una bárbaris llamada Sirena. 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 Ha volado Miguel Ángel Concepción, una bróquir sirena con sirena. Ha volado muy bien, ha subido muy centradita, no ha tenido problemas de ascenso y ha llegado a 161 metros de altura cuando se le ha servido la paloma. No la ha capturado porque las palomas están muy hábiles hoy, con lo cual ha recogido en tiempo, es puntuable y dependerá de los numeritos la posición que ocupe. Pero buen vuelo. Estamos aquí en mitad de la prueba de altanería, la verdad es que bastante emocionante, bastante interesante, tiro para casa y barro para casa, espero que el competidor de Castilla-La Mancha quede en un buen lugar, tenemos mucha confianza en Pedro y esperemos que el pájaro funcione y esté a la altura del campeonato y pueda quedar entre los tres primeros. Y bueno, la verdad es que el campeonato a nivel general con muy buena aceptación, mucho público, tanto de competidores como del pueblo en general y de toda la comarca que está viniendo a asistir y a disfrutar de los lances que estamos viendo. El siguiente participante es Javier López, vengo con un híbrido de gerifalte peregrino y vengo de Tarragona. ¿De la Federación Catalana? De la Federación Catalana. ¿El ave se llama? Se llama Benú. ¿Benúr? Benú, sin la R. ¿Y el número de la anilla, por favor, lo tienes? Kulture Falcons 024 asterisco 20. Me lo tienes. ¿ervation de la Alicarda? Pues bien, ¿enz la R. ¡Suscríbete al canal! Es un vuelo muy bueno, muy bueno. Muy centrado, montando, yo creo que el más rápido de todos, montando. Una altura de servicio de 259 metros y ha capturado en el suelo, con lo cual, dentro de tiempo, con lo cual es puntuable. Bueno, el último participante de la final, él nos dice su nombre. Pedro Saiz, flores. Vuela como un pájaro. Halcón es nava. De nombre, el pájaro se llama Angelito. Y viene de la Federación de Castilla-La Mancha. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha volado Pedro Saiz, el último participante de la final. La pájara ha subido muy lenta, no tenía muchas ganas, vamos. Entonces, no había forma de centrarla y que tampoco cogiera altura, con lo cual, al final, ha perdido en el límite de tiempo la paloma. Ha perseguido, pero se ha metido en los coches y al final no ha habido captura por límite de tiempo que da descalificado. El primer participante es Miguel Ángel, ahora va a hacer su presentación. Bueno, yo soy Miguel, de Extremadura, vengo aquí al Campeonato de España representando a la comunidad extremeña. Y bueno, aquí estamos con la modalidad, una de las más antiguas de caza, que es la altenería con perros y el halcón. Bueno, el halcón es Andrómeda, es una híbrida criada por mí. Y aquí tenemos una pointer que se llama Blanca, hace honor a su color. Ya. ¡Suscríbete al canal! Ya ha finalizado el primer participante, el halcón ha hecho un buen trabajo, iba en una posición correcta, una altura correcta. El perro, a pesar de ser un pointer inglés, le he visto poca amplitud, pero ha resuelto bien, ha mostrado la pieza, ha salido la pieza, ha capturado el halcón y ha finalizado el lance. Bueno, pues la prueba yo creo que ha ido de 10, porque la perra ha trabajado perfecta, la ha ceado perfecta, amplitud a la orden, hasta que yo le he dado el silbato para que vuelva a hacer otro lazo, siempre por delante, ir al halcón por delante del cetrero y con el perro en todo momento. Estamos en el segundo turno de Altanería con perro en muestra, segundo participante es José María Vázquez y ahora va a realizar la presentación. Soy José María Vázquez, vengo de la Federación de Madrid, pertenezco al club de halconeos de Madrid, Francisco de Borja, y traigo una híbrida de jerifalte peregrino y un perro setter de un año. Muchas gracias a ustedes de la Biblia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El pájaro ha estado muy centrado con el cetrero, aunque tenía que haber ido un poco más adelantado. Ha salido la pieza, la ha capturado. El global del lance ha sido muy bueno. Venimos a Darío Ajo. Muy buenos días. Vengo de Castilla y León, de Segovia. Vengo con una perrita de seis años, maya, y con un híbrido jerfalte-peregrino, un macho que se llama Segimundo, un hombre muy castellano, y a ver si hay suerte. Y disfrutamos de la prueba lo principal. Pues mucha suerte y adelante. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Acabamos de terminar el tercer turno de altanería con perro de muestra. Ha sido un recorrido muy regular, muy centrado el pájaro, una altura sobresaliente de 300 metros. El perro ha bloqueado la pieza y el picado ha sido espectacular con captura. Es el cuarto participante, Dani Coulom. Hola, buenos días. Voy a volar con una prima de broque y de cinco mudas, y la perra es una bretona de dos añitos y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Vamos allá! ¡Ya! Acabamos de terminar el cuarto turno y último de la final del Campeonato de España de altanería con perro de muestra, ha sido un recorrido un poco descontrolado por el halcón, aunque el perro ha enlucido el lance con unos buenos lazos, ha bloqueado la presa, ha salido la pieza, ha cuchillado, ha caído y ha habido recase. El objetivo principalmente es que haya mayor participación, que se acerque a todo el público, que personas que cacen en otras modalidades o hagan otras cosas puedan participar en cetrería. A lo mejor es un poco más cerrado por el tipo de cosas que necesitas, de aves y demás, pero sí, acercar un poco que haya cada vez más público, que sobre todo haya más participación, aumente las licencias federativas y sobre todo que la gente lo conozca, que es un gran desconocido y tiene mucho interés cultural. Nos encontramos en La Roda, en este Campeonato de España de cetrería 2023, donde se ha celebrado la prueba de altanería, bueno, la prueba, vamos a decir, por excelencia, de la cetrería, ya que en ella, bueno, pues con estas aves se demuestra un poco la habilidad de la caza, vamos a decir, más real, ¿no? Más, 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 más del de a lo que es la caza. La verdad es que ha sido un campeonato extraordinario, bueno, el tiempo nos ha acompañado, hemos podido disfrutar, ¿no?, de estos lances de caza de las aves de altanería y, bueno, con esto estamos también cerrando un poquito ya la temporada 2023. Después del veredicto de los jueces, la puntuación y clasificación de la final ha quedado de la siguiente manera. Empezamos con los premios especiales a los mejores perros de muestra. Premio Abel K3, al mejor perro de muestra en bajo vuelo, perro Mora, seder inglés de Luis Concepción. Mejor perro de muestra en altanería, Blanca, un pointer de Miguel Severino. Altanería con perro de muestra. Tercer clasificado, José María Vázquez. Segundo clasificado, Darío Ajo. Y primer clasificado, Miguel Sánchez Severino. El campeonato de España de Altanería de Paloma lanzada. Tercer clasificado, Darío Ajo. Segundo clasificado, Miguel Ángel Concepción. Y primer clasificado, campeón de España de Altanería a Paloma lanzada, Javier López Roda. Llevamos el campeonato de España para Extremadura, que es lo importante. Aquí hemos disputado una buena prueba. Esto es una dedicación de muchísimo tiempo, de quitarle mucho tiempo a la familia, a trabajo, un esfuerzo diario. Somos meteorólogos porque la climatología nos afecta mucho, las condiciones todas nos afectan, el viento, la niebla. Y bueno, la dedicación a esto es 24 horas al día. Esto, como decía Miguel de Libes, la cetrería es una esclavitud voluntaria. Pero para mí no es una esclavitud, para mí la libertad. Porque el cetrero, al final, tiene un contacto con la naturaleza que es sublime. ¿Qué más quiere que un ave rapaz? Con un perro. Y yo lo único que hago es la orquesta. Dirigir la orquesta. ¡Vamos! ¡Vamos! S.O.S. ¡Vamos! 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 Yo quiero transmitir a la gente que si lo consiguen y lo luchan, que luchen por sus sueños, y que lo hemos conseguido. Un campeón, tenemos un campeón de España, un extremeño aquí con Andrómeda y Blanca, con un gran equipo. Mucho esfuerzo. Enhorabuena. Gracias por ver el video.